Bueno, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Y bueno, acá estamos para continuar con el Let's Play de Godwistain 3D, con el episodio 3. Miren, hoy es domingo, era la tarde, y estoy en un estado de semi-enfermo, semi-gripe. Ya tengo un poquitito moquito, casi nada la verdad, pero lo demás lo noto es la garganta. Por lo tanto, se me notan raro, por no decir desanimado o sin fuerzas, como, bueno, voy a dar ejemplos ahí. Pero se van a dar cuenta de que estoy como medio raro, es simplemente porque estoy enfermo. Y no tengo ganas de quedarme tirado en la cama, así que antes de estar tirado en la cama un domingo, prefiero estar tirado en la silla, en vez de estar tirado en la cama durmiendo sin hacer nada. Eh, pero bueno, sí, la verdad es que ni siquiera me acuerdo dónde me había quedado. Me acuerdo que acá había uno troll que me disparaba, pero... No me acuerdo más, no tenemos ninguna llave tampoco. Así que no sé qué tan largo será, pero mi intención es terminar este Let's Play para hacer el video votación. Que tantas ganas tengo de hacerlo, pero... Me cago en la puta madre, mira toda la vida que me sacó en serio, ¿really? Eh, pero bueno, si el video votación lo tengo pendiente, tengo ganas de hacerlo hace semanas. Y no lo he hecho porque para hacerlo tengo que terminar un Let's Play primero. Pero bueno. Sí, este es el que he decidido acabar primero. Tengo mucho el Gods Will Be Watching que me quedé trabado, aunque ya me dijeron bastante consejos. ¡Oh, una llave! Que ya me dijeron bastante consejos para el Gods Will Be Watching. Cosas que tengo que tener la voluntad para jugarlo. La voluntad de que... De sufrirlo. Y después el Tomb Raider. Que se simplemente por paja, la verdad. Porque me he puesto a jugar, por ejemplo, Sporey. Lo he vuelto a jugar después de años de no tocarlo. Lo he vuelto a jugar y... Curiosamente, yo cuando lo jugaba, cuando llegaba a la etapa trivial... Tribal o trivial, creo que es tribal. De las tribus. Y... Tenía una cosa yo. Que era que me aliaba con uno. Y después podía liarme con todos. Excepto con uno que sí o sí había que matar. Eh... En cambio, en mi partida ahora. Solamente me pude liar con uno y todos los demás. Se pusieron en contra de mí y me están atacando al mismo tiempo. Cosa que me troleo y me cago. ¿Por qué mierda? Dejé de disparar. Cosa que me troleo bastante. Pero bueno. ¿Será porque tardé o no? Tienen que ir a darle fre... ¡No! ¡Terminamos el nivel! ¡Qué rápido! For 7 days. ¿Quién puede irte? 84% de kills. O sea, me faltaron más enemigos parece. O es la... O es la precisión. O es que me faltaron enemigos por matar. Pero bueno, vamos a darle. Así que bueno. Muchísimas gracias a la gente que siga este let's play. Aunque esté bastante ausente. Mierda. Que es el... Raro ahí. Ok. Me ponen... ¿En serio? Va a darle el nivel con pared secreta. Que creo que es obvio donde está la pared secreta, ¿no? Sí. Demasiado obvio. Me ponen acá. Hay dos columnas, ¿viste? Y hay que ir al medio. Ay, que no sea todo el nivel así. Porque me va a doler el huevo de una manera. Sí. Antes decían me van a doler los cuatro huevos. Me cago en la reputísima madre. Antes decían me va a doler los huevos. A ver, los cuatro huevos. Uno quirúrgicamente ahí insertado. Bueno, ahora es uno solo. Que se me infectaron. Me los tuvieron que sacar. Me quedó uno nomás. Ni siquiera sé para dónde estoy yendo, ¿sabes? ¡Eh! Hijo de puta. Te cagué, güey. Sí, pero mucha munición. Pero... Yo quiero una llave, ¿viste? Es lo que necesito. Toma, mierda. ¡No, no, no, no! ¡Me cago! ¡Ay, argentino! ¡Argentino boluto! ¡Argentino boluto! ¡Maratona, maratona! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Y me falta vida. Tengo un 60% nomás. Y si ahora que empecé a jugar me empiezo a sentir cada vez más decaído. Mientras más hablo, menos ganas de seguir hablando me dan. Pero si me dejo estar... Dios mío. No voy a grabar dentro de no sé cuánto. ¡Mirá que hijo de puta ahí sincronizado abriendo la puerta! ¿Hay un troll por acá? ¡Eop! Es un poco laberintesco el nivel. Eso no me gusta. ¡No! ¡Mirá esta puta mierda! ¡Laberintos barriles! ¡En serio! ¡Mamá! ¿Te creías que me ibas a cagar, eh? ¡No me gustan estos niveles! ¡No! ¡No! ¡Me! En serio, miro para un lado y está en el otro. ¡Eso es que se han huevadas! ¡Mirá! Al pelotudo ramiro le pasan. Acá no hay nada. Ese. Bien. Al menos ya sé que acá hay cuatro puertas que se pueden llevar a una misma habitación. ¡Pero me mandan la llave! ¿Guardáis? ¡Uy! ¡Dios! ¡Bueno! No hay una vivida. Eeeh... Sí. Demasiadas puertas. ¡Nope! ¡Nope! Cabine, ¿no? Sí. ¡Nope! Sí, sí, sí. Pero... Se dan ocho balas. ¡Mamá! ¡Nope! Debes ser todo suministro, ¿no? ¡Mamá, hijo de puta! ¡Eh, poro suministro de mierda! ¡Va a mover todo este lado! Espero que haya... Que la llave esté por acá, viste. ¡Nope! 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 ¿En serio? ¡Uy! ¡Ahí está la llave! ¡Vario de mierda! ¡Sí, imagínate! ¡Venme! ¿Aca qué? ¡Oh, munición! ¡Listo! Ya está. Tenemos la llave. Ahora hay que buscar la puerta. ¿Por dónde estaba la puerta? Acá. Era por acá. Vamos. Ahí me estoy moviendo, obviamente, con sprint. Como me dijeron que no les mareaba a nadie. Que corra así. Me lo han comentado desde el principio del let's play. Por eso lo hago esto. Que a nadie marea, obviamente, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Vamos. ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¿En serio? ¿Es de ahí me da? Deben haber de este lado también. ¡En todos lados, hijo de puta! ¡No, mamierda! ¡Toma! La precisión que tiene Blaskevech. Ahí, del otro lado de la habitación. ¿Ves? Le pega todos los tiros. No falla ni uno. Bueno, el que lo falla soy yo, en realidad. Pero bueno. No es Blaskevech. Otra puerta. En serio. Supongo que esta llave no abrirá esa puerta, así que creo que me van a hacer devolverme todo el camino, ¿verdad? Si una de estas paredes no es secreta, me van a hacer devolverme todo el camino. No pueden ser tan hijos de mil put. ¿Cuál es el tío, qué? No. ¿En serio? ¿En serio me van a hacer devolverme todo el camino para buscar una llave? ¿En serio? ¿En serio? ¿Voy? Voy a tener que recapitular y acordarme por donde pasé, por donde no. Vamos a guardarme y voy a devolver todo el camino. Si ya desde que vi la pared secreta ahí. Dios, no había ni siquiera visto la puerta. A ver. Ay, Dios. ¿Por dónde vine? Ay, ni siquiera me acuerdo por dónde vine. Dios mío. ¿Por dónde vine? Bien. Por acá no pasé. Uy, no, 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 no. Mierda. Mierda, mierda. Toma en pedazos de ñor. No, escorienese. Mira, mira las camas ahí. Mira. Oh, tata de oro. Sí, muy lindo, pero quiero llaves. No hay nada por acá. Bueno, vamos a devolvernos. Sí, me acuerdo. Esto era gigante cuando empezamos el nivel ahí. Lo más gracioso es que todo esto lo estoy usando para conseguir una llave y después voy a tener que devolverme todo el camino otra vez, ¿entienden? Sí, esto era el inicio. Ahora estaba el final del nivel ahí, ¿viste? Ya era... Ya. Bueno, tengo que decir que ya me maríe. Ya perdí la... Ajá, de acá viene. Dios mío. No, qué carajo. No, de acá vine. Dios. Ya saben que... Perdí la... Sí, ya la perdí. Por acá no vine, ¿verdad? ¡Ay, no! Por acá no vine. Ay, gracias. Ahora corto hasta llegar a la puta puerta de mierda, porque hasta ahora, ¿hasta que me oriente donde mierda era el camino? Ay, ay. Qué pena, siento de mí mismo. Ay, ahora el camino lo encontré en la primera, pero claro, como no lo grabé, no queda constancia. Qué imbécil de mierda. Bien, listo. Llegamos a las puertas de mi nero. Listo. Vamos a puerta. Disculpen que esté diciendo tanto cosas de mierda en este nivel. Es que cuando vi que se abrió la puerta de la pared secreta, pensé que iba a ser todo pared secreta. Por suerte no. Pero bueno, me quedé con esa mala sensación de querer cerrar el juego. Me cago. Querer cerrar el juego en todo momento. Tomá. Sí, you naven. Me quedé con 51% de vida. Listo. Ok. Ah, pensé que había dos puertas. Dios mío. Mi opía op. Floor 8. Completidad. 87%. Cada vez más cerca de cagarme esto. Siete minutos tú en serio. Vamos. Get budget. Uy, eh. Son las musiquitas. Hercule. Uuuh, no. Me da el municidio. No me jodas que va a haber un boss y yo con la mitad de vida. Vamos a guardar en Wingardium. Wingardium, no Wingardium. Wingardium Venosa. No. No. Sí. Listo. Barra todo. La cara que pone re que agarré la misma arma que yo tenía. A ver. Sí, mira. Uuuh. Eh. Ese es el Führer. Eh, sí, es el puto Führer. Es el Führer. Vamos a verlo de ser contente. Sí, es el puto Führer. Ah, sí, ya me acordé. Ya me. Me acordé de lo que leí en el curso. El curso que decían. ¿Cómo es? El curso del episodio. O sea, el título del episodio, viste ahí. Die Führer, die. Que muere el Führer. Así que hay que matar al Führer. Toma, hijo de puta. Hielo. Eh, pues. Vamos a guardar porque me cato. Me cato vida. Me cato vida. Ok. Eh, sí, como vimos, no. Sí, quedó la ropa, viste. Y lo escuché reírse ahí a lo lejos. Alto fake. Era este. Vamos a guardar. Yo me esperaba que fuera ahí el alto, alto Gela. Ahí que hubiera que hacerlo mierde, viste. Pero, era un puto. No, otro. En serio. Escuché. Veme. Es que. ¿Saben qué quería escuchar? Hadouken. Dios mío. Mátenme. Miren que jamás vi nada de... Toda esa mierda que hacía el juego. Pero bueno. No, no, no. Escuché otro más. Aghtun ahora, entendí. Que eso creo que sí es alemán. Ah, toma mierda. Me estoy quedando sin balas, eh. No sé si lo está notando. Y ahora me quedé sin balas. Y me va a matar. Munición. Munición. ¡No! ¡Hijo de mil pute! Putete. Cierto que había un montón de munición en el comienzo del nivel. Qué pelotudo de mierda. No entiendo por qué tanta munición. Resisten los verracos, hijos de pute. Vamos a buscarlo. No, bajame. Una vueltita por aquí. ¡Uy! ¡No! ¡Oh! Te esquivé. ¡Vey! Voy directo al coso. ¡Ay, mayune! Vamos de nuevo. Me está tirando uno por atrás. Otro por adelante. ¡Ato es aguchito! ¡La puta que te pare! Y me ataca un soldado común. ¡Sómense, dale! ¡Cagones! ¿En serio? ¿Por really? ¡Ah! ¡Eh! ¡Me quita vida! ¡Rate! ¡Rate mientras puedas! ¡Esto te jodiste, hermano! Que en realidad no sé si es que son dobles o si es una ilusión óptica, viste, porque se ve la ropa ahí nomás. No, guarda, güey. Intinue. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! Este parece que sí es el Fiorga, de verdad, ¿eh? Tiene una armadura. Bien, bien, bien. Listo. Tenemos vida. Un robot gigante, el hijo de puta. En realidad, en teoría tengo cobertura. ¡Bey! Bueno. Esto no es algo muy esquivable que digamos, ¿eh? ¡Listo, me voy! Voy a reponer. Ahora vamos a guardar. ¡Listo! ¡Berbot! Vale. Eso no está en el Führer. Eso no creo que sea una ilusión, viste. Eh, creo que ese quedó bugueado. Führer. ¡Uh! Sí, sí. ¡Uh! Bueno, sigue vivo. Sin el robot, pero sigue vivo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Te maté? ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! Sí, lo maté. No sé qué dijo, pero lo maté. ¡Let's start again! Veamos eso de nuevo, porque ahora tiene cámara ahí de muerte. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Buck! No entendí qué dijo, ¿eh? Mirá que me lo repitió. Bien. ¡You win! ¡Total time! Eh, un video recontra cortito. Lo hubiera terminado cuando lo grabé la última vez y quedó en un solo video. Eh, sí. Como no sé la duración y cuántos niveles tiene, esa es la de ventaja. Pero bueno. ¡You win! Terminamos el episodio 3. Die, Führer, die. Si es que lo dije bien, a lo mejor es el 2 o el 4, la verdad. Eh, soy en una 9 de pedo. Bien. ¡Congratulation! ¡The absolute incarnation of ariel, father, Hitler, lies! Lies. ¡Adefeating of poo, of sea, of blood, he's weak, we're giving your creeps to display, but you still train to chuck it to tell Rick the train to try and doubt you send up and do that and bring it out there! Ya está listo, no entiendo una verga. Mmm, pero la aventura recién comienza. Y si te gustó el 4, el 4, el 3, el 3, el 4 y el 9 de la verdad, la verdad, que es muy lindo. Y se que lo dije bien. Bien, voy a poner, no sé si se escribe así, Aria Stark, no sé si se escribe Aria así, creo que sí, o sea Aria no de blanco, sino Aria de la personaje, de la tina y de color raro, Aria Stark, pero bueno gente, muchísimas gracias por el let's play, el episodio, porque en realidad el let's play aún no termina, pero bueno, nos estaremos viendo el próximo video, chao.